Hoy, hoy, hoy os vengo a traer un vídeo muy especial. Espera un momento y cierro la pregunta. Os vengo a traer un vídeo muy especial, que son preguntas muy fáciles. Os voy a leer la pregunta y a responder a la vez que la pregunta. Y así es por cambiar un poco, por no hablar siempre de lo mismo, porque al final cansa y al final, pues, para no aburriros y tal, y crear otros contenidos. Pregunta número uno. ¿Qué es aquello que todo el mundo toma para que nadie se lleve? El sol. O sea, el sol tiene muchas vitaminas. Entonces hay que tomar mucho sol para tener más vitaminas. ¿De qué se llena el cubo? ¿De qué se puede llenar el cubo? De agujeros. El cubo se puede llenar de agujeros. Se puede hacer agujeritos y al final se rompe. Bueno, no se rompe, pero tiene agujeritos. La tercera. ¿Un león muerto de hambre de qué se alimenta? De nada porque está muerto. O sea, exactamente. Un león, si está muerto, no se puede alimentarlo de nada. Está ya muerto, está cascado, está ya adiós. ¿Qué es lo que todo el mundo hace al despertar? Todo el mundo abrimos los ojos cuando nos despertamos, cuando vamos a clase o cuando nos levantamos de la siesta, por ejemplo. ¿Cuál es el número? O sea, la cinco, ¿eh? ¿Cuál es el número que si le quitas la mitad vale cero? El ocho. ¿La seis? La respuesta seis. ¿Qué hace falta para que cinco personas con un solo paraguas no se mojen? Que no llueva. Exactamente, que no llueva. Porque en un paraguas cinco personas no caben. Tenía que llevar esas cinco personas, cada una persona, un paraguas. Pero es eso. La siete. ¿Cuál es el ave con más letras? El abecerario. El abecerario tiene más letras. La ocho. ¿Por qué las cigüeñas solo cogen una pata? Porque si cogen las dos patas se caerían. No se lamenta hacer una pata solo. No las dos, porque si no se cae. La nueve. ¿Qué da una vaca muerta de hambre? Pena. Da mucha pena una vaca muerta. La diez. ¿Quién es lo único que no pierden en un partido de fútbol? El árbitro. La once. ¿Cómo se escribe durmiendo o durmiendo? De ninguna de las dos se escribe despierto. La doce. ¿Qué pasó ayer en Murcia? De seis a siete. Una hora. La trece. ¿Vale? Ya voy por la trece. Sé que se está haciendo largo el vídeo. ¿Cuántos meses del año tiene 28 días? Todos. Todos tienen 28 días. La catorce. ¿De qué color son los mangas de chaleco verde de Juan? Chaleco verde de Juan. De ninguno. De ninguno. Un chaleco no tiene mangas. Correcto. Yo tengo un chaleco y el chaleco nunca, 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 nunca en la vida ha llevado mangas. Nunca. La trece. Ay, la quince. Perdón, me he equivocado. He hecho trece. Me lo siento. Perdón. La quince. ¿Quién es el único capaz de hablar todos los idiomas del mundo? El eco. El eco siempre habla todos los idiomas. Pero bueno, chicos. De aquí poco más porque no os voy a enrollar más. Y poco más. Hasta aquí el vídeo de hoy porque no he grabado ninguno. Lo siento. Sorry. Porque llevo una semana de locos. El trabajo. Muchas cosas en general. Familiares. Y eso ya iré grabando vídeos. Pero bueno. Os quiero recordar a todos y a todas. Que le deis un pedazo de like. Que os suscribáis. La suscripción es totalmente gratuita. Ah, sí. Llevo un reloj nuevo que me lo regalaron por mi cumpleaños. No lo he dicho. Se me lo olvidó. Y poco más, chicos. Y que os quiero mucho, mucho, mucho. Y que os suscribáis todo el mundo a mi canal de YouTube. La suscripción es totalmente gratuita. Me llamo Julie Turbo. Dale like. Suscríbete. Que no se te olvide suscribirte. Por favor. Hasta luego.